Música 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 Bien, me quiero bañar Música Música Ahí está la invitada Música 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 Y yo a qué hora me voy a bañar Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Están felices de estar contentas? ¡Contentas de estar felices! ¡Vamos a ir a comer! y yo... ¡Ah! ¡Yo me quiero bañar! ¡Vamos a comer! Y después... ¡Ya no van a estar las olas! ¡Las van a quitar! ¡Y yo me quería bañar ahorita! ¡Y veras! porque no hay lo deja para ir ahí y vea si no toca bien No puedo. ¿Cómo estás? Imagina, a ver, es que tú más te lejos, tú más te mueves. Aparece, no se estará bien. Te grabo entonces, te voy a escuchar. Ayúdenme. No puedo. Ayúdenme. Ayúdenme a que se suba, para qué ella va a grabar, dice. Marlene, suban. ¿Ah? Déme lo voy a ver. ¿Cuál? Sí, ese fue. Este es el de la niña. Ajá. Miren, las chicas felices. Hasta las suscríbete. Natalia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Sí, me cubre. Sí, me cubre. La natica, como toda enanita ahí. Uy, la camarógrafa. Sí, la camarógrafa. Y usted, ¿qué se salió a hacer? Tengo frío. Dani, ¿estás feliz? Yo estoy contenta de estar feliz. Y mira, contame algo. Este, ya viajé a visitar algún lugar así de bonito. Primera vez. Y estás muy feliz de conocer ese lugar. Igual que yo, fíjate. Primera vez y me siento muy feliz. Y los toboganes fue lo mejor. La primera vez que subí una personita a mi ojo. Miren, esta piscina es de olas. Entonces se siente como que es el mar. Ay, para Dani, miren. Papi quiere grabar. La lapidabilidad, ¿qué vamos a hacer? Este, aquí lleva el tiempo cuando esté 11 minutos. Entonces lo... Ahorita está grabando. 7.55, aquí puede ver el tiempo. Ahí lo corta cuando se llega. Ahí está grabando. Vamos a hacer la pirámide. Bueno, vamos a hacer la pirámide. Bueno, ahorita van a hacer la pirámide, un juego. A ver.